Just wondering how you feel about your spring and how important you feel in general your confidence is to your success. Buen día Gary, te quería preguntar cómo entiendes que te ha ido en tu entrenamiento de primavera y qué tan importante era para ti empezar con buen pie. Bueno, me he sentido muy bien en lo que va de spin trainer, creo que lo puedo hacer mejor. He estado trabajando y sigo trabajando en algunos juntos que quiero hacer. Sí, me he sentido muy bien, llegando a la campana. Hay definitivamente cosas que creo que todavía puedo mejorar, pero sí, solo sigo trabajando. ¿Y cómo es importante, te sientes que en el pasado, cuando te has luchado, te sientes que es un byproducto de presencia, un efecto de snowball? ¿Tú crees que, verdad, lo que te pasó el año pasado donde las cosas tal vez el factor mayor de lo que contribuyó a que no te llegara bien fue que esta vez querías que los resultados te salieran, no te estaban saliendo, entonces se fueron volviendo un poco más grandes. ¿Entiendes que eso fue que tal vez un poco de mucha presión sobre ti en querer producir? Quizá, quizá sí, no sé, quizá pudo haber pasado eso. Mucha ansia desde una temporada corta, desde uno querer resolver y a la misma vez no está haciendo su trabajo. Uno crea ansia en querer salir al terreno y dar un par de hits en un turno a veces, pero eso pasa. Sí, quizá, quizá. Quizá tal vez, quizá, quizá-tú, quizá, quizá tú no están ganando estas ganancias. Quizá, quizá, quizá tú no están ganando las errores que te p resem. De menos que empiezas a y a la misma vez en el partido. Quizá pues no tienen estas ganancias. Quizá, quizá, quizá tú no están producir el resultado que buscá suerte. ¿Trabaja con Chad en el aspecto mental, fortaleza mental, busca maneras de crear un balance que te ayude? Yo siempre hablo con él. Yo siempre tengo mi conversación con él. Nos llamamos muy bien.